Voy a dar un ejemplo que es Starlink. O sea, Starlink, Argentina no podía proveer Internet satelital porque había un papelito que le impedía proveerlo. Y ese papelito decía que no se podía ofrecer servicios satelitales de Internet satelital en Argentina si Estados Unidos no generaba una reciprocidad en el acceso de nuestros satélites, que creo que no tenemos, para el territorio americano. Entonces, el presidente Milley, yo quiero que la gente pueda usar Internet satelital. Entonces, eliminamos ese papelito, sacamos ese papelito en el DNU 70 y eso habilitó para que en muy poco tiempo todos los argentinos tengan acceso a Internet independientemente de donde están en el territorio nacional. Habilitó que las propias telefónicas dentro de poco van a poder ofrecer el servicio de telefonía con cobertura total en el país, porque Starlink le vende no solo a los individuos, sino también a las empresas de telefonía. Y eso con un costo para el Estado de cero. Cero. Y ni les digo, el año que viene, cuando traiga Elon Musk al mercado argentino, el Starlink Mini, que básicamente por 22 dólares te va a permitir 200 megas de conexión. Argentina gastó 5 mil millones de dólares en ARSAT. Y ahora cada colegio va a poder tener Internet con 22 dólares. ¿Qué pasó con toda esa inversión? ¿Qué pasó con toda esa plata? Gracias. Gracias. Gracias.